Buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informa.me desde el Museo de la Evolución Humana en Burgos. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! La llegada de los humanos modernos, es decir, de nuestra propia especie, Homo sapiens, desde el continente africano en Europa, siempre ha sido motivo de un aclarado debate por parte de la comunidad científica. La importancia radica no solo en conocer cuándo o por dónde llegaron, sino también cuál fue el papel que jugamos en la extinción de la especie ya existente en Europa, es decir, los neandertales. Hasta el momento, las fechas más antiguas para nuestra llegada rondan los 43.000 y 45.000 años, tal y como se desprende de varios yacimientos de Italia, Grecia, España, Rumanía, República Checa o el Reino Unido. Pues bien, el pasado mes de febrero se publicaron en la revista Science los resultados del análisis estratigráfico de la Cuadre Mandrin, a sureste de Francia. En concreto, llama la atención un diente de leche de un individuo de unos 2 a 6 años de edad, cuya morfología, aseguran los investigadores, pertenece a nuestra especie. La datación del nivel arqueológico en el que se encuentra es de unos 54.000 años, por tanto, 9.000 años más antiguo que en los restos de los que hablábamos antes. Estos datos hacen tambalearse el paradigma de que no hubo Homo sapiens en Europa antes de los 45.000 años, algo que, por otro lado, ya se apuntó en 2019 con la revisión y datación de un cráneo hallado en 1978 en la cueva griega de Apidima. En este trabajo, los autores proponen que la morfología de uno de los cráneos parciales allí encontrados pertenece a Homo sapiens y cuya datación le da una antigüedad en torno a los 210.000 años. A falta de nuevos datos, esta publicación es hoy en día bastante controvertida. Pero, ¿por dónde pudieron alcanzar Europa estos grupos de Homo sapiens? Asumiendo el origen de nuestra especie en el continente africano y las diferentes rutas terrestres que la llevarían a expandirse por Eurasia, un equipo de investigadores, en el que participan varios científicos del CENIE, han tratado de conocer las posibilidades de éxito de estos grupos en las rutas marítimas, cruzando por los estrechos de Gibraltar, Sicilia o Bapa al-Bandeb. Contemplando diferentes escenarios como el nivel del mar, la temperatura, las corrientes marinas o posibles riesgos como la hipotermia, llegaron a la conclusión de que, mientras el estrecho de Bapa al-Bandeb sí podía haber sido cruzado a nado o arrastrados por la corriente, los otros dos estrechos necesitarían de algún tipo de técnica de navegación para lograrlo. Como es normal, junto a estas personas también viajaban objetos. Y uno de los más icónicos de toda la prehistoria europea es la famosa Venus de Villendorf, una pequeña estatuilla femenina de hace unos 30.000 años que se encontró en 1908 en la localidad del mismo nombre al sur de Viena. Interpretada tradicionalmente como diosa de la fertilidad, un equipo de investigadores acaba de publicar un artículo sobre su posible origen. Nos amplía la información desde el Museo de Historia Natural de Viena nuestro corresponsal Raúl López. Buenos días. Pues efectivamente me encuentro en la plaza de María Teresa en Viena, junto a la fachada del Museo de Historia Natural, donde actualmente se expone al público la Venus de Villendorf. Un equipo de investigadores la ha sometido a una tomografía computerizada para conocer la composición interna de la olita, la roca sobre la que se fabricó. Tras compararla con centenares de muestras procedentes desde Alemania hasta Sicilia y desde Francia hasta Ucrania, han llegado a la conclusión de que lo más probable es que sea el origen del material provenga del lago Garda, al sur de los Alpes italianos. Estas son, según los autores, las dos rutas con más posibilidades, en un recorrido que va desde los 730 kilómetros, la más corta y complicada, hasta los 930 kilómetros, la más sencilla. Muchas gracias Raúl. Pues con este interesante artículo nos despedimos. Si habéis visto alguna noticia sobre este maravilloso mundo y queréis que la comentemos en próximos informativos, dejadnoslo en comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle like y nos vemos en el siguiente.